¿Qué tal amigos y amigas de Wallach Noticias? Hoy es jueves 30 de abril. El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, promulgó junto a la mesa directiva la autógrafa de la ley que permite el retiro del 25% de los fondos de las AFPs, con la finalidad, según se señala, de otorgar insumos económicos para la población y reactivar la economía. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones suspendió 1.097 líneas fijas y de celular por realizar llamadas malintencionadas a las centrales de emergencia durante la cuarentena nacional. Según se informó, el cese temporal del servicio incluye el tráfico saliente de voz y datos móviles. La Dirección Regional de Salud de Piura informó que 318 personas lograron recuperarse del COVID-19. Asimismo, los pacientes recibieron el alta médica tras cumplir su tratamiento. Un grupo de seis jóvenes que partieron el último domingo desde Lima y que pretenden llegar caminando a Huancabamba, arribó hoy al kilómetro 600 de la Panamericana Norte en Trujillo. Ante esto afirmaron que decidieron emprender el viaje a pie debido a que solicitaron un vuelo humanitario pero no tuvieron respuesta. La Municipalidad de Sechura, a través de una donación de sus trabajadores, lograron recaudar 10.940 soles para abastecer con alimentos a 15 ollas comunes de distintos asentamientos humanos de la zona. Según se informó, esta solidaria donación beneficia a cerca de 1.700 personas vulnerables. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social aprobó el padrón de hogares en condición de pobreza y pobreza extrema del ámbito rural que serán beneficiados con el bono de 760 soles para afrontar el estado de emergencia. Según estimaciones del gobierno, el bono rural beneficia a más de un millón de hogares en el país. Estas son las informaciones más importantes en el micronoticiero de Wallach Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales www.wallach.pe 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 www.wallach.pe